Música ¡Claro! ¡Estoy vencido! ¡Eso me evicto! ¡Qué hay que nauso! ¿Qué es lo que se ha hecho? aquí vamos a ver el Dorf. ¿Vale? 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 vamos a ver si es y 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 ¿Qué pasa? ¡Dios! ¡Puede! ¡No, no, no! ¡Viernes a ti! ¡Ahora sí que esto! ¡Ey ¡Ah, no! ¡Ey ¡Ah! ¡Ey ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Eso es el negro, ¿verdad? ¡Auf gehts! ¡Ja, de esa! ¡Van a la derecha! ¡Ja, de esa! ¡Ah, de esa! ¡Ah, de esa! ¡Einheit verloren! ¡Maschimil starta! ¡Das heist! ¡Dick ringklemmen, wo es auf die Liefen! ¡Unsere Basis steht unter Beschuss! ¡Die Mutter! ¡System online! ¡Zielposition beständig! ¡No! 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 ¡Hzeug feuern! ¡ También americano buscar fressen! ¡Alor어를! 他们 answering ¡Es so ¿Qué es esto? La Ponza ¿Qué es este? ¿Está bien? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Aso, amay! ¡Ein Motto está ahora, amas! ¡Angeschnaltado, bereit! ¡Einheit verloren! ¡Verdad! ¡Hau,idad! ¡Por favor! ¡Listo! ¡Lo volto! ¡Lo llamo ins Publipo! ahora jajaja ¡Halt, bekannte Taktik! ¡Ni, no, un zíctima! ¡Selma, sí! el rechnery hama wickert weg mit dem schwarzen gold einheit verloren wenn die in die radio typen scheiße rumfohlen einheit verloren wow jubi topkits ¿Puedo decirme, Kumpel? ¿Muelsos ya weghaten o lo? Ya, bueno, yo beguelte. Es war mi propio Panzer. ¿Puedo decirme? ¿Puedo decirme? Oh Gott, da hinten auch noch. Wo gehts zur Schacht? Das heisst... Ich muss noch da hinten. Helfe nicht. Wo gehts zur Schacht? Befehle werden ausgeführt. Jetzt hätte ich gemeint, das war es schon. Ziemlich enger Zeitplan. Nadeschub ist unterwegs. Wir werden im Wohlstand leben. Dürfe Tendigung. Systeme online. Erfasse Ziel. Wo ist das denn? Da ist so. Das war noch ein einsamer Krieger. Oh schau, das ist er. Das war ein Leuchtfeuer. Ein Signalfeuer. Damit ich weiß, wo ich hin muss. Was? Warte auf, bei Tommelfried. Wo sind die Mistkerle? Es wicked, ya te estoy haciendo ya solo. Ah, ahí está. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ich würde mal sagen, das ist die letzte Festung, oder? Die letzte Festung der Terroristen. Ja gut, wieder einmal haben wir so eine Plattform radiert. Okay, wir haben das Kraftwerk verteidigt und den Gegner besiegt. Das heißt Erfolg auf der ganzen Linie. Sie was.